Somos Love of Lesbian. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y este es nuestro batilol, nuestro mixtape para seguir improvisados. No tiene ningún sentido. Espero que paséis a la segunda reacción. No tenemos nunca ningún tipo de sentido. Somos coñadetes. Pues si yo canciones así que me hayan marcado, no muchas porque no me gusta la música, no, en serio, a mí me hace mucha gracia cuando tenía 15, 16, 14, que cuando iba a casa de mis amigos, como no tenía un chavo, pues iba casi siempre andando por Barcelona, entonces, me distraía, pues había discos que me los había de memoria y entonces, pues, medía las distancias a través de canciones que iba cantorreando por ahí. Entonces, ahí, yo qué sé, por ejemplo, en The Unforged One Fire de YouTube no me los había de memoria, entonces, porque era muy distraído, no tenía tampoco auriculares, entonces iba cantorreándolo por dentro. Y de casa de un amigo a la mía había exactamente la cara de un tío pobre de los mayores. Esto era muy curioso. Luego, no sé, otras canciones que me hayan marcado. Pues The Logical Song de Superclam es una canción que creo que si me he dedicado al mundo de la música es gracias a esta canción que me la pusieron un día en una excursión escolar. que me la puso un amigo en unos auriculares y me voló la cabeza directamente. Sí, a ver, sí. Yo voy a elegir también de esa época tan añeja. Luego podríamos poner alguna nueva también, ¿no? Para poder aparecer dinosaurios. Voy a poner Little Red Corvette de Prince, porque ese disco en concreto no era una música, ni era un estilo, ni era un artista que yo escuchaba. Pero cuando me cayó ese disco, hubo dos canciones que me descolocaron un poquito. Yo tenía, pues eso, más gustos más, me gustaba el metal, me gustaba el heavy y todas esas cosas. Y eso me incomodó, pero me gustó mucho. Creo que eso es una cosa que, o es una reacción que muchas deberíamos probar cuando la música te descoloca un poquito y te rompe un poquito los esquemas. Y, de hecho, con los años es uno de los discos que más escucho y, bueno, de hecho, la muerte de Prince es uno de esos golpes que no te los esperas. En el sentido que no te esperas que la muerte de un artista como Prince te afecte tanto. Y es evidente que Bowie, para un entorno como el nuestro, pues sí que fue un golpetazo. Pero Prince, a priori, no era un ultra fan para mí. Yo no era un ultra fan. Y la verdad es que me descolocó muchísimo y me esperaba. Y, bueno, elijo Little Red Corvette de Prince. Pues mira, ya que hablas de Bowie, no hay más remedio que mencionar la canción que también me voló la cabeza. Pero en un sentido más, digamos, que visual. Que fue Blue Jean, el vídeo Blue Jean de Bowie. Ese fue un enamoramiento adistante, una fascinación. Cuando tienes doce años y ves algo así por la televisión un sábado por la mañana, mientras te estás desayunando, pues te quedas como alucinando. ¿Quién es este ser? ¿De dónde ha bajado? ¿Cuánto tiempo lleva la Tierra? Y es un vídeo que dura diez minutos, que hay una especie de cortometraje previo, donde él mismo, David Bowie, hace dos papeles de Blue Jean, pero también de Brinao, que invita a su novia al concierto de Blue Jean, que es él mismo. Y al final, obviamente, Blue Jean, pues resulta que ella se conocía con la chica y se la lleva. Y el pobre desgraciado de David Bowie, pues se queda de pasta de hominato. Y la dualidad de ese videoclip, la manera de interpretar de Mr. David Bowie, me enseñó por primera vez lo que es un artista total. De hecho, su desaparición también la llevó a estar en ese extremo, ¿no? Sí, que también nos desconegó muchísimo. He puesto a Dobie, pero te has puesto las Shadow Puppets y no me has dicho nada de las Shadow Puppets. Sí, pues sí, como le iba a mencionar ahora, Aviation, un tema de las Shadow Puppets, el grupo en solitario que tiene Alex Turner. Aparte... Cook Miles Kane. Cook Miles Kane. Es un cantante inglés, tiene una carrera en solitario muy buena también. Y tienen, bueno, pues un grupo que a mí, honestamente, me gustan más que los Arctic Monkeys, quizás porque las armonías que consiguen los dos juntos cuando cantan son alucinantes, y la canción Aviation me parece una mala. Yo voy a elegir un tema de Hot Chip, que es A Boy From School, que es el momento en el que la electrónica se juntó con el indie, de algún modo, y mucho después de Postal Service y todo esto, salieron estos nerds que siguen haciendo discazos, que son Hot Chip, y tienen un videoclip que es de esta canción, que es A Boy From School. Es un videoclip precioso que tenéis que ver, según lo habéis hecho ya, que es un plano genital desde arriba y están en el pabellón de deportes del instituto. Ellos son medio cafotas y medio, no son el típico cantante popular del instituto, sino que son el otro. Y se han así tirados en el suelo, entonces van haciendo manualidades encima de ellos, con arena, con aspersores, hay con vacuum. Aspiradoras. Aspiradoras. Ah, vacuum cleaner. Papel, luces, etc. Crean un mapa, hay una escena preciosa, un volcán, etc. Y es un tema de un lowbeat electrónico que me gusta mucho. Ánima de Tombiore. El cortometraje o gran videoclip de varias de las canciones de su disco en solitario. Es de una belleza espeluznante, de unas coreografías imposibles y casi casi un escenario un poco George Orwelliano, digamos. Alucinante. Aunque el Eraser también es una buena cabeza, ¿eh? Sí. El disco del solitario de New York es una buena. Una buena. ¿Qué más? Algo de aquí. Voy a hablar de Ángel Stanich. Ángel Stanich es uno de esos autores que mi hermano y yo compartimos mucha música. Hubo un momento en el que me dijo, tío, te estoy escuchando unas demos de un Pau, tío, en Radio 3, que no pones, no sé qué. Y no le hice demasiado caso, ¿no? Es mi hermano pequeño, que siempre crees que tú eres el que molas más, ¿no? Y la verdad te va demostrando que no es así, evidentemente, ¿no? Y luego me pasó que escuché una canción de Ángel y le dije a mi hermano, tienes que escuchar un Pau, lo he escuchado. Y me dijo, tío. Yo también. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Y Ángel Stanich es para mí el teje de la persona a quien no le importa demasiado el formato del sonar bien, cantar bien y de verdad. Simplemente el fondo, ¿no? Y bueno, simplemente. Le da mucha importancia al fondo y tal. Y me lleva a un lugar, es cierto que la gente me conoce, me gustan las cosas un poquito más. Bueno, me atraen muchas cosas dejadas y tal. El tipo, no sé si no, o Doblemon y todo esto, ¿no? Pero Ángel, por poner algo en castellano, es ese autor que confluye en esos gustos personales y creo que también es un muy buen literista. Y me da la sensación que está en un protoperiodo que todavía le queda muchísimas cosas por entregarlos. A ver, una canción. No sé por qué, pero me he acordado de una canción de un disco de Annie Di Franco que se llama Fuel. Annie Di Franco durante una época hacía muchos discos, muchas grabaciones, era una mujer muy independiente y grababa dos discos al año. Y Fuel pertenece a un disco que se llama Little Plastic Caster, ¿te acuerdas? De hecho, cuando nos fuimos antes y yo, yo tocaba mucho la guitarra acústica, ellos solo me llamaban para tocar la guitarra acústica. Y yo era muy Annie Franco de chico, ¿te acuerdas? Annie Frankeaba. Sí, Annie Frankeaba. Y me acuerdo de esa canción, Fuel, es súper larga, me gustaba. No es que viniesen mucho del foc y todo esto, pero me acuerdo que se la enseñé a un amigo, que yo estaba en el instituto, en el batxillerat y todo esto. Y se le enseñó a un amigo, y yo sé, un mediodía y no sé qué, Joan Ju, se llamaba, o se llama. Ah, Joan Ju, de los Pérez. Sí, sí. Y era tan larga y es tan bonita y se oyen su voz diciendo, oye, da otra vuelta, otra vuelta, sí, sí, sigue, aguanta esto, y nos quedamos dormidos los dos. Nooo, o sea, él era grande, enorme, gordo, peludo, yo era peludo, gordo también, pero más pequeñito, y nos despertamos los dos. Habíamos hecho una siesta en su pedazo de cama, en su habitación, ¿sabes? Y esa canción de Annie Franco, pues, pues, no sé dónde ha venido. Si vais a utilizar en el playlist, mejor que la pongáis al final, porque si no, al principio nadie va a pasar de la primera canción. Vale.